Tras considerar que en Jalisco la Secretaría de Educación no aplicará el programa Mochila Segura, ya que le apuesta a una estrategia preventiva mediante cursos de cultura de paz y la difusión de un protocolo para situaciones de violencia o riesgo, el delegado regional de Servicios Educativos en la Costa Norte y Sierra Occidental, Roberto Palomera Preciado, afirmó que revisar las mochilas en las escuelas viola los derechos humanos de los alumnos y no resuelve el problema de violencia. El tema generalizado es violencia a nivel nacional. Jalisco, con esto, yo pienso que es el antídoto con todo este esquema de involucrar a todos los que estamos con una responsabilidad. Por supuesto, poniéndolo en práctica, disminuiría considerablemente, habría más compromiso, más observación. Por ejemplo, nos dicen, oye, que el operativo Mochila no resuelve. Aparte de que estamos violentando los derechos humanos, no nos resuelve el revisar. Y aparte de los maestros, no debiéramos hacerlo. Sí pedirle a los papás que sean ellos que revisen sus mochilas, pero no solamente eso. O sea, es más allá del problema. En este sentido, explicó que actualmente Jalisco trasciende un modelo educativo denominado Recrea, que poco a poco se implementará en todos los municipios del estado. Actualmente hay 50 escuelas modelo que ya trabajan bajo el concepto de comunidades de aprendizaje para la vida y que considera estrategias para la sociedad, los profesionales de la educación y padres de familia. En 2019 se cerró con 50 escuelas modelo para todo este nuevo LASCAP. Entonces, la verdad es que viene en 2020 más escuelas modelo y viene, aparte, se encierra mucha formación, mucha capacitación y se nos pide el involucramiento de adeberas de los padres de familia. Roberto Palomera agregó que se deben evitar conductas antisociales, ayudando a revisar sus amistades, hábitos, sus relaciones fuera y dentro de la escuela. Y dijo que Jalisco será el ejemplo nacional con este modelo educativo y que trasciende la forma de ofertar la educación integral para evitar el lamentar por omisión sucesos desde el lado educativo. La parte sustantiva del modelo educativo son las comunidades de aprendizaje para la vida y en Puerto Vallarta ya hay escuelas modelos y muy pronto se va a implementar en la Escuela Primaria Manuel López Cotilla. Con imágenes de Edi San Juan para CPS Noticias, Noemí Zamora Reynoso.